Para que disfrute de este show, Hochi Pregunta a ustedes, mis queridos amigos de Radio Escuchas y los amigos que están aquí Las mujeres Se quejan mucho de que los hombres no las escuchamos ¿Por qué ustedes entienden? ¿Por qué los hombres no escuchan a las mujeres? Mi amigo Yunguito Yunguito, dígame ¿Por qué los hombres no escuchan a las mujeres? No, nosotros le escuchamos Quizá no con la atención Quizá no con la atención que ellas quieren que uno le escuche Porque por ejemplo, tú estás viendo un juego pelota Tú estás viendo un juego pelota O estás viendo tu fútbol Estamos en fútbol Mundial de fútbol Brasil, Argentina Estamos viendo el juego Tú estás viendo tu juego Tu juego ahí emocionado Yo viendo mi juego apechado en mi casa Tu vaquebol Mi vaquebol Porque el hombre está viendo su vaquebol Su vaquebol Con tu traguito Con mi traguito tranquilo que no voy a pagar En chacleta de goma Con tu macorí, ¿verdad? Mi macorí por el tiempo Porque con macorí Todavía se puede ver Tenemos un audio bueno por ahí Mira Jorge Entonces ella Porque el problema es la prudencia Como dice el compadre El compadre No, porque por ejemplo Si estamos todavía en el momento En que se está Se está debatiendo el juego Tú puedes esperar un momentico Donde hay un break Dentro del juego pelota Dentro del fútbol Y cualquier inquietud Preguntame Mira, mañana ¿Tú crees que podemos ir Al supermercado? ¿Podemos ir donde mamá? En el momento en el que el juego Se está escenificando O sea, por ejemplo Un 3 y 2 Base llena Base llena Y el piche Y el piche Y el piche Y el piche Y cuando el piche Está haciendo el white No El white Se mete en el medio Mira, pero igual Vamos a ir donde mamá mañana Anda para el carajo Mira, pero yo no te dije Yo no te dije Que mañana Me llamaron Señores Eso es terrible Eso es terrible Un estudio Mira A propósito Rápidamente O si no Antes de que tú digas eso O si no Te ven cabecillando Y dicen Tú te estás durmiendo Yo te quería decir una cosa Mira, mañana Ay, mamá Rápidamente me llega Un estudio Que se hizo En la universidad De Sheshfield En Gran Bretaña Dice que la voz femenina Provoca agotamiento En el cerebro masculino Se lo va a hacer Por el tono No es por el tono Sobre todo Si es lineal el tono Pues tiene tus jibajos Tú descansa en los bajos Pero esta Una vocecita como la de Adilenio Constante Constante Presa Habla bonito Habla bonito ¿Venia? ¿Venia? Pusiste un mal ejemplo Jorge ¿Venia? ¿Tú quieres decir que no? Vivian 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 ¿Quién aguanta? Vivian Madre Chiripa Chiripa un hombre Que yo lo llevo colgado del alma ¿Quién aguanta Vivian? Vivian arranca Y él va a aparecer Que te lo tiene guardado ¿Venia? ¿Qué te lo estáis ocurriendo? Vivian Vivian Mesosoprano ¿Ustedes también De esta cocina Y la mamá No es por el partit ¿Venia? Ahí te diré Le llamando Mire, Edilenio Le llamando Edilenio ¿Venia? Edilenio ¿Venia? Edilenio ¿Venia? Edilenio ¿Venia? Edilenio ¿Venia? Edilenio ¿Venia? 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 Edilenio 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 reclama Dime Edilenio Este Espérate Ponen el piquel Ponen el piquel Ah Ahí Ahora Dime Edi Dime ¿Es verdad que no te gusta Vivo? No Yo no estoy diciendo eso Pero oye la vocecita Edilenio No 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 Edilenio Edilenio Habla bonito Edilenio Habla bien Acabando de llegar al canal Ahí se encuadran Y todo ¿Qué y ahora? ¿Qué hacemos ahora? ¿Un best-con divertido con quién? No hemos llegado No han llegado bien Yo no soy los productores De estos enemigos Son buen enemigo Y lo peor que tienen las mujeres Que nunca olvidan Dios Oye acaba de llegar al canal Ay Dios Y le preguntan algo Edilenio Edilenio le va a hacer una seña ¿Por qué tú no me hablas de un auto ¿No te gusta mi voz? Dios Increíble Increíble Dime ¿Sabes el problema de la mujer? Ajá No el perdón de las damas Ajá Que ellas entienden Que lo que ellas quieren decirnos Es lo más importante del momento Y no siempre es así Oh ya Hay momentos En que Va bien El compadre va bien En que Una cosa puede esperar Una cosa puede esperar Pero ellas quieren que sea en ese momento Ya Entonces yo siempre he dicho El hombre El patrón que necesita tener Es un control cerca Agua en la nevera Y aire en el cuarto Para el hombre está bien Oye Un control cerca Agua en la nevera Y aire en la habitación Sí Yo voy contrario Pero espérate Deja que él se desarrolle Espérate Vamos a ver Las damas Ochi Un problema de su amiga Quiere que tú seas partícipe Y a veces a uno no le interesa El problema de tu amiga Ay tú Mira lo que le hizo el marido A Miguelina Ajá Tú y no tu juego ¿Qué es esto? Lo que le hizo Mario a Miguelina ¿Qué le hizo? Tal cosa ¿Qué le hizo? Ay tú No me importa A mí no me importa Lo de Miguelina Mmm Bueno Vamos a J El experto J.R No El experto No Yo soy un observador No le tire esa cueva a J Que le está cargando el lado Ok Yo soy un observador De comportamiento humano Una humilde opinión de J.R Y por consiguiente Puedo tener una teoría diferente A la que tiene mi compañero Ok Vamos a ver En el caso que nos ocupa Si es por el hombre La mujer no hablara Porque difícilmente La mujer toque un tema Que al hombre real Y efectivamente le interese Que no sea que ya está la cena En el caso de lo que Correa Está diciendo ¿Este es el favor de la mujer? No pero estoy diciendo Porque yo sé la verdad Tengo que ser honesto Desarrolle ese va a J.R Entonces En el caso de lo que Correa Dice por ejemplo Mamacilla Que ella empieza a hacer el caso De una muchacha Ah no que fulana Que se o cuanto Que él dice que no le interesa Pero si es una amiga de él Que le está haciendo el cuento De otra amiga Si le interesa Ya entiendo Ok Vamos a ver Faru Mira la cortina El que padre familia Para mí que te haces Esto se hace el pendejo Aquí que no haces Este tiene tu overhaul Con herramientas No Con un viejo No tiene pinta de eso No Que poco fue la cortina Ok Está bien Sigue Sigue La cortina que tú pusiste Está media torcida Ahora llámame al colmado Pídeme dos sobres de café Y un emperador de chocolate Ahora Te llegó un correo De una tarde Y ve quién es esa Oiga los tonos Como van Exactamente Él llamó para el correo Sí Pero Puso 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 su punto Ahí Lo metió La coló La coló Que te llevo Un correo Correcto Yo voy muy bien Pero Y ese correo De esa tal Lili Entonces el tono Claro La inflexión La inflexión Increíble Dios mío Vamos a ver La línea buena Hola 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 ¿Quién me habla? José te habla Hay palabras que las mujeres odian Cuando tú estás hablando con ellas ¿Cómo es la cosa? Hay palabras que ellas odian Que tú le digas Cuando Están hablando contigo Ajá Ajá Ok Tú no me estás prestando atención Dios mío Increíble Buenas Te llaman las mujeres también Hola Hermano Lo que pasa es que Las mujeres son un ser como medio necio ¿Tú crees? Son necios Yo creo no Si me preguntan a la joven hija Eso es el pajarito más necio que hay Dios mío Buenas Hola Hola Yo los entiendo a ustedes Ajá Claro Porque yo mismo Yo hablo mucho Y rápido Sí Y yo quiero que tú me oigas En el momento que yo te estoy hablando Y a la velocidad que yo te estoy hablando Yo los entiendo Los comprendo y me pongo en su lugar Dios mío O sea Tú entiendes a los hombres O sea Tú entiendes a ellos Yo misma a veces me digo O sea Ya Estoy fuerte Ella dice que estoy fuerte Ella misma No porque que yo los mismo Oye Yo soy como una carretilla Yo hablo rápido Mucho Abundante O sea Como tú lo quieras Y me gusta hablar Pero yo entiendo Que no todo el mundo Tiene que ser interesado En el momento que yo lo estoy contando Ok Dios mío Tú eres una mujer Que defiende a los hombres Señores Dios mío Ok Yo está cita Yo está cita Le hice una carrera A tres mujeres Llegan para Abonao Para Abonao Para un velorio Jorge y la mujer Iban hablando Y llegando a Abonao Fue que dijo una Ay broma Calla Llegando a Abonao Llegando a Abonao Sí Y se pusieron en grito Ay Ay Dios este pueblo Ay Ahora sin él Pum ha llorado Y allá para acá Arrancaban Ay bro Tú no viste bro La viuda Ella parece que está llorando hace días Porque está muy desbaratada Acabaron con la viuda Jorge y de allá para acá Hasta la casa Y no se asuste Usted oye Dios mío Increíble Este es Internacional Buenas Mi hermano Jorge y San Ay papá Fabricio La voz El ese si sabe Fabricio A ese le han hablado mucho Le voy a dar una técnica A mi hermano Para ese problema ¿Cómo es la cosa? Le voy a dar una técnica Para ese problema Hacela al mundo Técnica Dice Fabricio Una técnica pero para el mundo Que va a dar una técnica Anota Venga Lápiz y papel Después de cierta cantidad De horas de trabajo Que ya tú sales de tu trabajo Que tú sales harto Que lo único que tú quieres Es cena, cama y aire Y un control Como dice Correa A ver tu televisión A ver tu televisión Tranquilo Aplíquele lo que le hace Un compadre mío A la mujer Él la llama antes Porque le camina a la casa Y le dice Dime todo lo que tú Tú me vas a decir Ahora Porque cuando llegue a la casa Yo no creo que tú me digas Nada No pero así no Fabricio No Sí Lo mejor No Está buena No ¿Cómo es lo que tú me decís? Hablaba de problemas ahora Que tú también En la casa Todavía estoy enamorando Vemelo diciendo por teléfono No, pero que es un chingo En la casa Cuando llegue a la casa No me hable Tomágame la casa Que me voy a bañar Así no Con un enemigo Con un líder